Ay, qué noche tan preciosa, esta noche de tu día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal, tu más íntimos amigos, esta noche te acompaña, te saludan y desean, un mundo de felicidad, 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 yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal, y que esa luna plateada, brille de luz para ti, y ruego a Dios por que pases, un cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños mamá, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños mamá, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños mamá, 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 cum Ahí está él, pendiente de la torta